Leo, en este momento el centro energético que está más sensible es el centro energético número uno y por lo visto aquí la energía más acumulada tiene que ver con la espalda, con las vértebras, con la cervical, toda esa parte te dice no me siento estable, voy dando pasos pero muy lento o me cuesta avanzar, sobre todo con la estabilidad económica. Y ese reflejo en la espalda es como un costal que está sumamente pesado, entonces que puedes hacer si eres del signo de Leo, uno soltar la rabia en la relación con el dinero, con la estabilidad o con el empleo, número dos hacer un masaje en toda la zona de atrás de la espalda y de la cervical, toda esa zona de atrás del cuerpo y número tres utilizar esencias como menta y eucalipto. Te va a ayudar a liberar, también caminar descalzo sería excelente para botar esa rabia que te está matando y si se trata de dinero muchísimo más.